Kikiriki Kikiriki Con la salsa Mamacito prepara cuero Prepara cuero también tu imán Ya están llamando a todos los dichos Para que baile mi chacacha Kikiriki 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 Con la salsa Kikiriki 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 Con la salsa Kikiriki Kikiriki Con la salsa Kikiriki 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 Con la salsa De R17 Gracias por ver el video. 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 Gracias.